Si ya no funcionan los chisqueteros de su auto y no encuentra los originales o los que o algún parecido, puede comprar estos, unos que digan, en este caso que diga universal así, que diga universal, así los puede conseguir, estos yo los compré en AutoZone son este, el par de chisqueteros, vamos a abrirlos vamos a abrir, estos universales, los originales traen el molde aquí donde entra en el orificio del cofre, traen el moldecito, entonces tiene que ser exactamente el original pero si le digo no lo encuentra, puede conseguir este, estos son universales estos no traen molde abajo, son planos, mira aquí lo puede ver, son planos entonces, este usted lo va a poner en el orificio del cofre así por la parte de adentro o debajo del cofre, le va a poner la tuerquita, son de tuerquita miren como pueden ver, este lo pone por arriba y por abajo del cofre lo va a atornillar lo va a atornillar así vamos a atornillarlo ahí está y va a quedar sujeto al cofre obviamente encima del orificio para que no se mire ahorita lo vamos a hacer en el carro para que vean como queda así este aquí estos traen un repuestito de manguerita porque como son este pivotes que están apuntando hacia abajo nada más entonces aquí podemos ponerle la manguerita esta que trae la ponemos así y luego acá trae otra extensión así aquí vamos a conectar la manguerita y luego vamos a conectar en la manguera que viene en el carro original así ya que los chisgueteros originales ya sea que si la manguera viene de este lado trae la manguerita, el pivote hacia acá entonces ya no más lo pone y conecta la manguera pero como estos le digo que son universales que vienen hacia abajo por eso traen una manguerita de repuesto que son las que, le digo aquí va a entrar la manguerita aquí usted la va a conectar aquí digamos, lo vamos a hacer así tantito rapidito así y usted aquí ya le va a dar curva y para ponerle a la manguera original como les digo aquí viene otro pivote que trae así en lado y lado aquí usted va a conectar lo que es el pivote aquí y luego ya va a ir a la manguera original del carro así entonces ya no va a haber problema si viene si el pivotito no trae no trae para un lado o para el otro y también si trae el molde porque este es plano entonces usted donde lo coloque en el cofre por la parte de abajo lo va a atornillar con la tuerca que trae y como les digo ya con la manguerita usted le va a dar la dirección para donde esté la manguera original del carro con la manguerita ahora lo vamos a poner en el carro para que vean como queda miren aquí yo ya retire el chisquetero anterior lo que ya estaba dañado y aquí vamos a colocar en el mismo orificio el nuevo y por la parte de abajo como yo les menciono vamos a ponerle la tuerquita esta por la parte de abajo ya aquí abajo sale el pivote del chisquetero nuevo y solamente va a ser cuestión de enlazarlo a la manguera y así es como quedaría ya instalado el nuevo chisquetero miren es muy fácil de hacerlo y ustedes lo pueden hacer fácilmente